La Presa de la Boca es un paraje tradicional de las familias regiomontanas, donde la naturaleza, las actividades acuáticas, la música y el disfrutar momentos al aire libre llenan de energía a sus visitantes. Hoy estamos preparando un espacio funcional y digno para todos en el cual podrán disfrutar de una visita memorable y divertida. Muy pronto podrás disfrutar de una hermosa calzada vehicular y de un malecón peatonal. En el proyecto de 10.500 metros cuadrados podrás recorrer una alumbrada calzada peatonal vehicular de 500 metros de longitud construida con materiales de última generación. Contará con cajones de estacionamiento a lo largo de la calzada para un mejor control vehicular y abundantes árboles de la región que brindarán espacios sombreados a los visitantes. Una plaza de acceso en el inicio del recorrido brindará una cálida bienvenida. La convivencia familiar tendrá lugar en un atractivo y amplio malecón con accesos a la presa. Con una inversión total de 72 millones de pesos aportados por el gobierno del estado y el municipio de Santiago, para el 2021 los ciudadanos de Nuevo León podremos disfrutar de una nueva experiencia en la presa de la boca.